Las encerronas suman y siguen. Las víctimas se sienten indefensas y abandonadas. Los usuarios de la autopista estamos viviendo en este momento en un abandono absoluto, tanto de la autopista como del Estado. Abogados preparan inédita demanda contra una de las concesionarias y el Estado por estimar que existe falta de servicio que garantice la seguridad de los usuarios. Esta demanda no solo busca reparar íntegramente a nuestros representados, sino que también busca marcar un precedente. ¿Qué dicen las autopistas ante este anuncio? ¿Qué está haciendo el Estado para evitar la escalada de este tipo de delitos? Eso en el siguiente reportaje. Hace algunos días en nuestra sección de reportajes presentamos los impactantes testimonios exclusivos de algunas víctimas que sufrieron encerronas en la salida 7B que une las autopistas Vespucio Norte Express y Los Libertadores. Se bajan 32 por el 100 de dos armados y con una violencia tremenda. Y sacaron a mi señora, en este caso muy bruscamente, junto con mi cuñada, pistola en la cabeza, pegaron. Y posteriormente cuando me iba a bajar, me pegaron el pistolazo en la cabeza y salí rápidamente. El problema es que tú los ves, estas personas con esa agresividad y como saltaban, estaban absolutamente drogados. No me cae ninguna duda. El gran problema de uno es que uno ve este asunto y tú ves a esta gente, a estos monos, a cómo serán saltando y en cualquier momento se le puede soltar el disparo. Más allá de lo que se cree, el 75% de las víctimas de encerronas son hombres y el 25% mujeres que son tratadas por los delincuentes con igual o mayor violencia. Nos amenazan y nos obligan a bajar del auto. Luego proceden muy bruscamente a registrarnos para ver si teníamos algo de valor encima. Habían como tres personas a mi lado porque yo venía manejando. Donde me amenazan con armas de fuego, habían armas de revólver y tipo metralletas, que para mí fue muy impresionante, y para mi marido también que iba al lado. Y el que me registró más violentamente a mí fue un niño que no tiene que haber sido mayor de 11 años. Era muy pequeño, pero muy violento. Las encerronas ocurren principal y mayoritariamente en las calles de nuestras ciudades. Solo anoche, cámaras de seguridad captaron dos delitos de este tipo. Este registrado en San Joaquín. Y minutos después, este otro asalto en las calles de Maipú. Los chicos, estos delincuentes, se abalanzan sobre el auto, por todos lados, con armas. Uno quiere tratar de reaccionar porque a uno le cuestan las cosas que tiene. ¿Y qué pasa? Que estos delincuentes abren las puertas, te encañonan, disparan al aire, y uno no sabe qué hacer. Uno no está preparado para este tipo de sucesos. La semana recién pasada fue viralizado en las redes sociales el video de la violenta encerrona sufrida por dos jóvenes mujeres en uno de los túneles de la autopista Costanera Norte. ¡Oye, oye, oye! ¡Tranquilo, hermano! Quien grabó este video relató así lo sucedido. Vemos al vehículo de al lado de Francisca, que es la conductora y su amiga, que está embarazada. Y en ese instante, lo que hace ella es intentar retroceder, ¿cierto? Golpea al vehículo que está atrás e intentan tomar un poco de vuelo. Y ahí no puede pasar porque justamente en ese túnel quedan dos pistas y más adelante, de hecho, queda una solamente para entrar a la autopista central. Luego de eso, yo llego, me bajo el vehículo, le empezamos a gritarle con mi amiga. Al momento de querer ir a ver si podíamos hacer algo, si podíamos ayudar a las chicas que la estaban golpeando, el tipo de adelante me apunta con la pistola. Ya habían salido disparando. Probablemente los que andaban con las armas eran menores de edad y, de hecho, eran niños. Pese a que se trataba de dos mujeres y una de ellas embarazada, los delincuentes no tuvieron ninguna contemplación y actuaron con suma violencia. Hoy un poco más tranquila, pero aún palpitando el miedo de la terrible experiencia vivida en esta autopista, la dueña del auto, víctima de la encerrona, nos entrega su testimonio. Frena el auto y yo pensé así como... a lo mejor les pasó algo, necesitan ayuda. Esa fue mi reacción al principio. Y en eso cuando se acerca yo dije, ya, frito, estamos jodidas, bájate nomás. Y en eso como que le hago señal a los tipos, le digo, ya, tranquilo, nos bajamos. Y a mi amiga la baja, nos revientan el vidrio, a ella la bajan, la empujan y ella dice que le pegaron una patada. Está embarazada. Ella está embarazada de cuatro meses. Francisca evalúa la posibilidad de recurrir en contra de las autopistas porque señala nadie le brindó ningún tipo de auxilio. Cuando salió el tema de la encerrona de nosotros, mucha gente comentó el tema de que eso como ya era un punto ya se sabe que hacen encerronas. De hecho, el día anterior como que pasamos por otro sector y me dijeron, oye, aquí también hacen como encerrón. Entonces, como ya ha sabido los lugares, no hacen nada. Si ponen cámara, tampoco sirven las cámaras porque tampoco se acercan en caso de. Entonces, la seguridad es cero. Desde Costanera Norte aseguraron que como concesionaria aportan toda la logística de cámaras para que Carabineros que está de punto fijo en su sala de control pueda realizar sus procedimientos. Nos señalan que su labor no es combatir el delito. Agregan que trabajan junto al gobierno en una mesa antiencerronas en las que ya se han diseñado algunas estrategias preventivas. Todos estamos viendo cómo mejorar. Creo que también esto va unido junto con la detección de las patentes de vehículos robados que también se está trabajando en la subsecretaría que se han instalado algunos detectores fuera de la autopista que también puede ser trabajado en conjunto con algún intercedente que se puede entregar los cariños de servicio. Por lo tanto, yo diría que estamos avanzando paso a paso. La lucha es dura. Creo que los delincuentes han avanzado demasiado y están muy, muy agresivos. Por lo tanto, no debemos flaquear. Nosotros estamos llanos a entregar todo lo que podamos en apoyo a estas instituciones. Quien sí se sumó a la demanda que próximamente será presentada en contra de la concesionaria Vespucio Norte es Matías. Hace algún tiempo fue víctima de una encerrona en la salida 7B de dicha autopista. Íbamos tomando la salida 7B cuando en un momento vi una camioneta sin patente que empezó a frenar y ahí yo cuando ya quedé encerrado le dije a mi señora nos van a asaltar. Efectivamente se bajan cuatro personas todas armadas rostro descubierto sin ningún tapujo exigiendo bajarnos empezaron a pegarle con la pistola al auto me pegaron con la cacha de la pistola en la cabeza me rompieron la cabeza mi señora estaba embarazada de ocho meses desde entonces tampoco tuvieron ninguna consideración con el embarazo. Hay ciertos flachazos momentos que no recuerdo bien yo creo imagino que de acuerdo a lo que he visto con psicólogos lo más probable es que es como un trauma que se produce. Al igual que otras víctimas este conductor asegura que las empresas concesionarias debieran hacer un esfuerzo mayor para evitar las encerronas. A partir de esta noticia han aparecido más videos han aparecido más gente creo que cada vez aparece más gente y dice oye yo también tuve un problema acá porque partió un grupo chico de un boca a boca que se empezó a generar y se formó esto y la idea es generar un precedente para que no vuelva a suceder que se tomen cartas del asunto. Junto con empatizar con el dolor de las víctimas a través de un comunicado Vespucio Express señaló que han adoptado varias medidas para contribuir al combate de este tipo de delitos mejor iluminación lectores de patentes en los pórticos y cámaras de alta definición en puntos críticos identificados por carabineros agregan que en virtud de estas medidas desde mayo a la fecha los delitos se han reducido en un 62% en la conflictiva salida 7B por su parte la asociación de concesionarias insiste en que su rol es la seguridad vial y no la pública el usuario de una autopista no es un consumidor es un usuario es un ciudadano que paga impuestos y el peaje es un impuesto eso es lo primero que quiero decir segundo toda autopista concesionado no todo camino concesionado es un bien nacional de su público no es privado el dueño es el estado a través del MOP por lo tanto es un bien nacional de su público es exactamente igual que cualquier calle de la ciudad por lo tanto la responsabilidad es exactamente igual del estado en lo que respecta a la seguridad pública que son y quienes son encargados de la seguridad pública vuelvo a repetir son carabineros de investigaciones y el ministerio público las concesionarias somos responsables de la seguridad vial no de la seguridad pública respuesta insuficiente para los abogados que patrocinan la demanda aseguran que las empresas fallan en su responsabilidad de garantizar a sus usuarios un servicio seguro y continuo y el estado también falla en su rol fiscalizador y en el mal diseño de los accesos que propician estas encerronas el estado es absolutamente responsable y por eso la demanda es en subsidio hacia el estado porque falla al momento de edificar en el fondo confeccionar estos contratos de concesión pero también falla en garantizar que se preste un servicio de calidad y seguridad como lo establece la ley nosotros no inventamos esa frase eso está en la normativa correspondiente se tiene que prestar un servicio de calidad con estándares técnicos con absoluta normalidad y con continuidad si bien el ministerio de obras públicas no se ha referido a las posibles fallas de diseño que según algunos entendidos facilitarían las encerronas en las autopistas la subsecretaría de prevención del delito señaló que en el marco de la fuerza de tarea anti encerronas se han incrementado las medidas de seguridad y las exigencias al sector privado bajo un trabajo público-privado definimos medidas concretas y nos encontramos hoy reforzando el trabajo policial como también el trabajo sobre el mercado secundario para así dar más seguridad a las personas pero queremos ser muy claros en que quienes no cumplan la norma deberán responder y asumir sus responsabilidades porque aquí la prioridad es garantizar la seguridad de las personas como también hay prestaciones de servicios que deben garantizar estándares mínimos de seguridad para los usuarios en los próximos días los abogados presentarán lamentada demanda en contra de Vespucio Express en tanto varias personas víctimas de encerronas en otras autopistas podrían iniciar acciones legales en contra de las concesionarias esta demanda no solo busca reparar íntegramente a nuestros representados que es algo muy importante por lo demás sino que también busca marcar un precedente un antes y un después respecto a la responsabilidad de las sociedades concesionarias pero también respecto a la responsabilidad del Estado nosotros tenemos mucha fe mucha convicción de que el Poder Judicial va a acoger este criterio y finalmente va a estar del lado de las víctimas de los usuarios de los consumidores los usuarios de las autopistas esperan que esta arremetida legal significa un cambio en los paradigmas con los que hoy se maneja el tema de la seguridad en las concesionarias nosotros los usuarios de la autopista estamos viviendo en este momento en un abandono absoluto de las autoridades tanto de la autopista como del Estado y este abandono hace que nosotros no tengamos una vida normal no salgo de noche he dejado de ir a ver a mi familia al sur he dejado de juntarme con mis amigos o con mis amigas porque sé que tengo que tomar una autopista para llegar a mi destino la justicia deberá determinar próximamente si existe responsabilidad de las empresas concesionarias en materia de seguridad pública en sus vías o si esto escapa al ámbito de sus exigencias contractuales ases ases Gracias.